Señor diputado, díganos qué se lleva de esta recorrida por los barrios de Gran Buro hoy. Bueno, en primer lugar el calor de un pueblo solidario, pese a que tiene grandes necesidades sin resolver, pero que tienen conciencia de que donde hay una necesidad y un derecho y que Cristina se los puede dar, y todos los que somos soldados de Cristina vamos a trabajar por ellos. Y más ganas, más ganas de seguir militando para llevar dignidad a cada uno de los hogares de nuestra provincia. ¿Cómo ve a Gran Buro? Bueno, mucha necesidad, ¿no? No hay agua potable, no hay cloacas, no hay calles asfaltadas. Me imagino lo que habrá sido estos días con la lluvia y el frío. Pero sin embargo, pujanza de la gente, y esto es lo que me hace redoblar los esfuerzos. Muy bien, gracias.